Yo uso esta página, dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Después de probar muchas, esta es la que mejor resultado me ofrece. Totalmente gratuita, funciona con IA. Es muy fácil, podemos cargar audio desde Google Drive, directamente desde Zoom, por el de nuestra computadora. Vamos a usar con un archivo, le damos aquí a tu computadora. Cargamos el audio, también puede ser el vídeo directamente. Seleccionamos el idioma. Le damos a continuar con este lenguaje. No he dicho que obviamente tenemos que iniciar sesión en la página, pero es como en cualquier página de este tipo. Le damos a continuar. Ya tenemos aquí el texto. Pero le vamos a dar a exportar, para ver las opciones que tenemos. Usamos la opción de transcribir. Podemos exportar al formato de texto, PDF, DOC y los demás formatos de subtítulos como SRT o VTT. Si son varias personas a las que hablan, podemos marcar esta casilla y se identificaría a cada persona con una etiqueta. Le damos a exportar. Ya hemos descargado el archivo. En este caso, el formato de texto. Lo abrimos. Y bueno, pues así aparece. Si en el audio concurrieran más de una persona, tendríamos el speaker A, el speaker B, etc. En este caso, solamente es una persona a la que habla, pues solamente es piquera. Muchas gracias por la visita. Un saludo y hasta pronto.